Buenos días comunidad bienvenidos a mi canal yo soy Sadia Herrera y hoy quiero hacerles un vídeo con el top 10 de las flores más lindas de mi jardín y hago la aclaración yo sé que hay infinidad de variaciones de pétalos de colores en fin está estas plantas son muy 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 variadas por eso aclaro este es un top 10 de mis flores así que no se despegue de ahí quedes hasta el final porque regresaremos aquí y platicaremos cuál le gustó más así que vamos con las flores suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video